El próximo lunes 22 de octubre a las 8 de la noche, Televisa estrena, es domingo, es domingo, ven acá, Sergio Mur me va a acompañar aquí, está con nosotros, está actuando en este, pues qué será, serie, telenovela, una novela, papá a toda madre, un retrato social que revalora todo lo que están viviendo las familias en una sociedad de alguna manera, ¿no?, feminista, pero que los papás tienen que tomar un rol especial. Sí, es un, pone sobre la mesa un poco cuál es el nuevo lugar que tiene que ocupar el hombre dentro de la familia, ¿no?, en el que ya no solo sirve con ser padre proveedor, sino que se te piden otras cosas. Entonces, usando ese concepto, pues empieza la historia y te cuenta el cómo, digamos, los hombres tienen que ocuparse de cosas que habitualmente antes no se ocupaban. Claro, y el quita. Sergio, tú eres español, pero tú mexicano te sale muy bien. Yo me identifico contigo porque cuando uno llega a México, llega siempre buscando un sueño. ¿Tú ya llegaste con trabajo o cómo fue tu historia cuando llegaste a este país que realiza sueños? Pues mi historia es que me trajo Eduardo Mesa, que es el productor de Papá Toda Madre, para este proyecto. Ah, o sea, tú llegaste ya directo a proyecto. A proyecto, sí. Sí, qué suerte la tuya. Gracias. ¿Aquí te vas a quedar? Pues veremos, nunca se sabe los actores. Vamos de aquí para allá. Estás donde te llaman. A mí me da mucha risa cómo se ve Bielka tan chaparrita junto a ti. A cuadro. Oye, pero a cuadro, ¿con qué otros actores estás compartiendo? Pues mira, el reparto lo completan Sebastián Rulli, Maite Perroni, Juan Carlos Barreto, Raúl Araiza, Mark Thatcher, Verónica Montes, que me chiven por ahí más nombres que son muy buenos. Ya con eso tenemos para saber que es un elenco muy fuerte, muy bueno. Está muy bien, está muy bien. Y la historia está muy potente. Y yo la verdad que estoy muy feliz. Voy saltando de... Estoy muy feliz de que hayan apostado por cuatro hombres protagonistas. Oye, y háblame exactamente de tu papel. ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo han sido las pláticas con el director? ¿También con el elenco? Pues mira, el personaje es un personaje muy interesante. Es uno de los cuatro papás. Es un personaje que de primeras puede generar cierto rechazo en el sentido de que es un personaje que es misógino, que tiene ciertos toques machistas, homofóbicos incluso. Y a mí me parece muy interesante porque el viaje del personaje precisamente es partir de ahí para descubrir, para tomar conciencia, para avanzar. Y en ese viaje encontrar el verdadero sentido a la paternidad. Porque es un padre que inicialmente su relación es mucho más fría y distante con las... No sabe realmente quiénes son sus hijos o qué cosas quieren. El trabajo siempre fue ese, con Benjamín, con Rodrigo, también con Eduardo hablamos, pero sobre todo con los dos directores. Entonces, ¿cómo enfocar a este personaje que es un protagonista sin que se convierta en un personaje no querido? Porque la gente tiene que empatizar con él. Claro, que empatices con él, sí, es bien importante. A ver, cuéntame una cosa. En foros de Televisa, normalmente en novela se usa el apuntador. ¿Tú ya conocías el pequeño chicharito que te ponen aquí? ¿O tú te estás aprendiendo las cosas de memoria? Yo voy de memoria. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno ser fáciles esto! Sí, si no, ¿no? La naturalidad y el ser en este momento mucho más real. Yo creo que todo está cambiando. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son como tus series favoritas? ¿Qué estás viendo en tele? ¿Qué estoy viendo ahorita? Ahora. Pues mira, estoy viendo The Man in the High Castle, que es una serie de Amazon bastante recomendable. O sea, ¿tienes tiempo todavía de verte? No, la verdad no, no tengo tiempo de nada. Pero a veces ahí, sí, con el laptop. ¿Tú estuviste en Las chicas del cable? Bueno, estoy, bueno, todavía tenemos por estrenar la segunda temporada. Ok, por Netflix. Muy buena, muy buena esa Netflix. Y mira, yo creo que está, ¿no? Y te toca también esta época de las plataformas donde puedes tener absolutamente, tienes Amazon, tienes Netflix, tienes Blim, tienes absolutamente de todo. Hay mucho trabajo para los actores en este momento, ¿no, Sergio? Hay trabajo, está claro que es un momento en el que hay mucha demanda de la ficción y eso está muy bien. Siempre estamos en crisis en esta profesión, también te lo digo. Sí, 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 sí. Para el que aquí hay un trabajo, siempre estamos en crisis. Y la Melquita también, ahí sabe, porque lo has hecho también con la actriz y como conductora, ¿no? Pues mira, la actuada no me sale muy bien, solo mi mamá dice que lo hago bonito. Pero, oye, dime una cosa, las palabras mexicanas y las españolas. Por ejemplo, yo sé que de donde vienes tú se dice, ¡cogí la tablet! ¡No digas ese verbo aquí, por favor! No sé, no sé, no sé. No tengo bien aprendido. ¿Y la comida mexicana, todo en orden? Muy buena. ¿Te recibió bien? Sí. ¿No ha habido problemas? Igual ya estuve aquí en 2015, así que ya no lo conocía. Ya nomás te queda el acento por ahí. Pero, ¿sabes qué? Me gusta mucho también este tema, porque tú tienes como los dos parámetros de España, Europa, México, aquí de pronto una sociedad también un poco machista, ¿no?, de alguna forma. Y este tema de la novela que se maneja es también como para abrir un poco los horizontes y para ir más allá, de que el hombre también tiene ese papel importante, ¿no?, como la mujer. Totalmente. En ese sentido, es una novela muy actual, muy transgresora, porque si bien tiene una estructura de novela clásica, el contenido, el fondo, es muy transgresor. Y plantea algo muy actual, que yo creo que la gente se va a sentir muy identificada, de una u otra manera, con situaciones reales de las familias de hoy día y con momentos reales, ¿no? Y sobre todo personajes como muy de carne y hueso, porque la verdad es que estamos trabajando desde la realidad absoluta, de estar con los pies en el suelo. Y, ¿sabes esa cosa de lo políticamente correcto, no?, porque todo el mundo... O sea, yo no tengo problemas con los gays, yo no soy racista, yo no tengo problemas... Esa apertura... Pero luego hay algo como muy como... Como que eso está en una capa, ¿no?, pero debajo es como... Bueno, pero yo voy a casa y mi mujer me hace la cena, claro. Claro, sí, sí, tiene razón. No la voy a hacer yo. Sí, 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 no hay una congruencia, ¿no?, de pronto, con lo que pensamos. Mi personaje en concreto refleja ese tipo de personajes. Y el cómo, en una situación que se le da, que es que él abandona a su mujer y le dice, ahí te quedas. De pronto le pone como... Ahí va todo lo que yo no hacía y hay que hacer para que esto funcione. Sí. ¿No? De mi relación con mis hijos, de lo que ellos quieren, de lo que no, de los colegios, de llevarlos, de traerlos, de la casa, la comida, no sé qué. Y está bueno, está muy bueno. No, pues ya la queremos ver. Sí, lo te voy a decir. Que nos recuerde hecho el estreno para que, no, verdad, no nos hagamos bolas acá. Domingo, 22 de octubre, a las 8 de la tarde, Colas Estreñas. Te vas a enamorar de México. Seguro te nos quedas acá. Ya póngalo en la agenda. Póngalo en la agenda, para que no se le vaya. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esta es tu casa cuando quieras. Éxito.